Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy libre ahora gracias a su maravilloso trabajo de solidaridad. Quiero agradecer a todos los que confluyen en Justicia por Colombia, a todos los sindicalistas, a todos los sindicatos, a la confederación sindical del Reino Unido, a United, a Thompson, a todas las maravillosas personas que he conocido en prisión, que me visitaron una y otra vez y que visitaron al resto de mis compañeras prisioneras políticas en el Buen Pastor. Recibimos todo el tiempo sus expresiones de solidaridad. A nosotros nos hacían muy felices cada vez que recibíamos una carta, una tarjeta de Navidad. Las últimas tarjetas de Navidad las recibí en enero pasado y las compartí con todas mis compañeras y todas nos sentíamos felices porque éramos conscientes de que no estábamos solas, de que ustedes estaban allí haciendo una gran tarea. Ustedes me pidieron a mí todo el tiempo que estuviera fuerte y eso lo he hecho todo el tiempo y ahora mi compromiso es continuar trabajando con mucha fuerza, con el mismo compromiso o con redoblado compromiso por la libertad de aquellos más de 8 mil prisioneros políticos que aún continúan tras las redes. Pero esto no es posible que lo hagamos solas desde aquí. Necesitamos que ustedes continúen apoyándonos porque su trabajo de verdad es muy importante. La presión internacional es quizá lo más importante en esta lucha de nosotros, las prisioneras y prisioneros políticos y los sindicalistas de nuestro país y toda la población que es vulnerada en sus derechos humanos. A todos ustedes de corazón un abrazo fuerte, el puño arriba porque vamos a continuar en este trabajo y yo sé que ustedes no nos van a dejar solos. Un abrazo grande.